down under review hoy les presentamos la comida para peces de aliexpress que presenta diferentes pesos y tamaños para que la puedan ver esta contiene 230 gramos los cuales fueron testeados dice 278 pero hay que recordar que el envase tiene un peso y hay muchas comidas que vienen con pesos falsos y vamos a por eso a proceder a sacar toda la comida y pesar el puro frasco tenemos que pesaba 60 gramos ahora le ponemos la comida de vuelta es casi exacto el peso que ofrecen en el producto así que lo vamos a recomendar